Estamos en un periodo hiperinflacionario, es incuestionable. Las causas de este periodo hiperinflacionario, nosotros las conocemos, bueno, casi todos las conocemos, y sabemos, algunos le dan mayor peso a unas y a otras, yo en lo particular, yo, Juan Carlos Valé en lo particular, le doy un peso enorme, incuestionablemente, al bloqueo, al asedio, al ataque interno, al boicot interno que tenemos prácticamente desde que el presidente Chávez ganó las elecciones en el 98. En fin, yo le doy un peso importantísimo a eso. Sin embargo, tenemos herramientas internas que pudiesen, que definitivamente pueden servir para, digamos, paliar esta situación, para neutralizar muchos de los efectos de ese ataque. Ayer escuché, ayer en un chat, alguien dijo que el sector público es improductivo, en un chat, decía que no produce nada. Quien piensa así, cree que la única producción es la de bienes, y el servicio no vale. El Estado presta servicio, y eso es producción. Además, el servicio que garantiza los derechos. Y que garantiza la producción de bienes. Claro, así es.